Otro de los contaminantes que tenemos, lo podemos ver a la mano derecha, que son los óxidos de nitrógeno, tanto el monóxido de nitrógeno como el dióxido de nitrógeno. Ambos, no solamente producidos por el nitrógeno que contiene el combustible mismo, sino que también son proporcionados por el nitrógeno presente en el aire de combustión que sirve para quemar el carbono presente en el combustible y generar la combustión y la reacción de calor. Pero, ¿cuál es el efecto de los óxidos de nitrógeno en la atmósfera? Que al reaccionar con el oxígeno del aire de la atmósfera, estos también, al encontrarse con el agua, van a formarnos ácido nítrico. El ácido nítrico es uno de los principales causantes de la lluvia ácida en el mundo. Otro de los contaminantes que tenemos es el dióxido de carbono. Este es el más conocido que los tres que menciono. El dióxido de carbono absorbe la radiación infrarroja, hace el efecto que nos abriga, nos tapa, ¿no? O sea, el famoso efecto invernadero. Y una de las cosas que también causa, pero en menor proporción, es el ácido carbónico, que en menor proporción produce la lluvia ácida. Y finalmente tenemos, dentro del contaminante, al dióxido de azufre, que es parecido al dióxido, al óxido de nitrógeno, que al reaccionar con el agua forma el ácido sulfuroso. Y también es ocasionante de la lluvia ácida. Estos son los principales contaminantes. No son los únicos, porque también existen otros contaminantes. Pero para lo que es el estudio que estoy haciendo, de comparación, entre el polietileno que procede de la caña de azúcar y el polietileno que procede del petróleo, son los que tienen en común, porque ambos, lógicamente, al tener un combustible para proporcionar energía, van a tener diferentes subproductos de la combustión. Vamos a la siguiente diapositiva. Es el producto que vamos a comparar y vamos a producir. El polietileno es el plástico que más se conoce en el mundo. De repente lo hemos visto y no sabemos que en sí es el polietileno. Ustedes pueden ver, hay diferentes usos de juguetes, mangueras, cubiertos, envases, ya sean industriales o domésticos, que nos permiten. Y hay dos principales formas del polietileno. El polietileno de alta densidad y el polietileno de baja densidad. El polietileno de alta densidad, bueno, su nombre mismo lo dice, es el más duro. Y el de baja densidad es el más flexible, el más moldeable, el que más usado para envases, para mangueras, para cosas que se puedan mover. En cambio, los otros son plásticos duros, rígidos. ¿Y qué va a diferenciar entre uno y otro plástico, otro polietileno? Va a ser en el proceso de producción la forma de cómo se produce, en este caso, la presión y la temperatura. Para lo que es el polietileno de alta densidad, tenemos que va a oscilar la presión entre 150 a 1200 libras y de temperatura entre 80 a 150 grados centígrados. Para lo que es el polietileno de baja densidad, se va a requerir mayor presión y mayor temperatura, entre 14.700 a 4.100 libras y entre 147 a 300 grados centígrados. El polietileno es el plástico más simple y común en el mundo. En el Perú, la industria plástica importa cerca de 300.000 toneladas de polietileno al año, representando casi el 31% del total de plásticos que se importan en el Perú, comparado con lo que es el polipropileno, el polietileno, el PVC, el polietileno interestalato. Vamos con una de las materias primas a comparar, el petróleo. El petróleo es ese líquido negro viscoso que conocemos. Es una mezcla de hidrocarburos de distinto tamaño. Al ser una mezcla de hidrocarburos, no tiene un punto... Ingeniero Felipe, disculpa un ratito, acabamos de tener un movimiento sísmico aquí en Guacho. ¿Podemos ir cinco minutitos, por favor? Esperemos que todos los participantes estén bien y toman las medidas necesarias. Sí, sí, acá también se ha sentido. Haciendo un fuerte remesón. Sí, sí. Conservar la calma siempre. Gracias. 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 Bien, Ingeniero Felipe, puede continuar. Muchas gracias, María. Le decía que el petróleo, el petróleo crudo, al ser una mezcla de hidrocarburos, no tiene un único punto de visión porque es una mezcla de hidrocarburos. Y esta mezcla que tenga el petróleo va a ser de forma considerable. ¿Cómo va a ser el tratamiento o la producción del petróleo? Porque el petróleo, muy aparte de tener los hidrocarburos, tiene las impurezas. Impurezas como agua, sales inorgánicas, el azufre y hay ácidos que también tiene el petróleo. Bien, estas impurezas, más o menos, vemos que el azufre para ahí en la pantalla está entre el 0 al 3 por ciento. Y lo que vendría a ser la cadena de hidrocarburos, que está formada por carbono e hidrógeno. Bueno, el carbono está entre 84, 87 y lo que es el hidrógeno, 11 a 14 por ciento de peso. Entonces, le hablaba de las impurezas, son a tomar en cuenta, es un factor determinante e importante, ya porque la cantidad de impurezas que tengan va a ser decisivo en la selección de tanto del proceso como de los materiales para la construcción de la refinería. Hay materiales, hay compuestos químicos dentro del petróleo, mucho más corrosivos que para el tipo de equipo que yo pueda comprarlo. Si yo elijo mal un determinado material para construir un determinado equipo, con el tiempo, mis costos de mantenimiento y mis eficiencias siempre van a estar en función al reemplazo o a la reparación de estos equipos por el daño que tengan por corrosión. También el petróleo puede evaluarse en función a su densidad, que es un indicador de su composición, en este caso el carbono. Cuando un crudo tiene mayor cantidad de carbono respecto a la cantidad de hidrógeno, es decir, tiene gran cantidad de hidrocarburos de cadena larga y por lo tanto más pesado, esta condición hace que tenga mayor densidad, siendo considerado un crudo pesado. Por lo tanto, la separación y conversión a hidrocarburos de cadena corta de mayor valor será más costosa por el mayor gasto en operaciones y energía para poder reducir el tamaño de las cadenas largas. Es como que el petróleo tiene un segmento de color negro, ya son las cadenas largas y más espeso. Como esas cadenas largas son hidrocarburos y los cuales yo aún rompiéndolas puedo obtener beneficios y transformarlos en productos, llámese de gasolina, diésel, GLP. Yo para poder hacer eso tengo que romperlos y en ese caso requiero equipos y los equipos me van a costar y van a ser el proceso más extenso y aparte de que voy a requerir más energía, por lo tanto más combustible y por lo tanto se va a incrementar mi costo de producción para poder refinar el crudo. El otro materia primaz que tenemos acá es la caña de azúcar. La caña de azúcar radica generalmente en el uso del tallo de la caña. La caña es una planta, una gramínea, el cual tiene principalmente compuestos orgánicos en su mayor parte. ¿Y cuáles podríamos definirlos? Tiene dos partes desmarcadas. El jugo de la caña, que es el agua más los sólidos que tenga. Y la fibra, la fibra es ese residuo sólido que queda luego de extraer el jugo. Dentro del jugo podemos ver que la mayor cantidad del componente que tiene es el agua, cerca del 71% es agua. El resto están los azúcares, cerca del 14% y los no azúcares, dentro de ellos están las sales inorgánicas como los óxidos de calcio, potasio, magnesio, magnesio, sodio. También están los compuestos orgánicos, que no son azúcares, como los aminoácidos, las gomas, la cera, los colorantes. La composición de la caña, tan igual como el petróleo que decíamos que va a variar, en este caso, va a variar lo que es la variedad. Hay diferentes variedades de caña. El lugar donde yo siembro la caña. La cantidad de agua con que lo riego. El terreno de cultivo donde yo siembro la caña. La forma de cómo yo fertilizo la caña. También es muy importante eso de ello. Y el grado propio del desarrollo de la planta. Yo puedo tener un mismo suelo, un mismo clima, la misma agua, pero la misma planta no va a desarrollar en diferentes lugares de la misma forma. Lo que se va a hacer el estudio para poder hacer la comparación de las emisiones gaseosas. En este caso, bueno, tengo, les decía, un mismo producto. Voy a hacer la comparación de una tonelada de polietileno. Vamos a hacer la comparación de dos materias primas diferentes para que la comparación tenga el mismo valor de comparación. Vamos con la producción de polietileno a partir del petróleo. Aquí podemos separar en tres etapas la producción de polietileno a partir del petróleo crudo, ¿no? La primera es la obtención de la nafta, que es un producto de la destilación que tiene componentes de hidrocarburos entre 8 a 12 carbonos. Luego, esta nafta me va a servir para producir el etileno, que es un hidrocarburo que tiene dos carbonos. Y finalmente, este etileno, por medio de una reacción catalítica, se va a polimerizar y va a formar nuevamente una cadena larga a partir de la molécula, en este caso el monómero, que es el etileno, para que yo tenga finalmente ese compuesto que todos vemos en forma de plástico, ya sea flexible o rígido. Vamos comenzando con lo que es la producción de la nafta. La primera parte en el tratamiento del crudo es la eliminación de las impurezas que tiene. Les hablé del agua, del azufre que tiene el petróleo crudo. Luego viene la destilación atmosférica, luego de separar las impurezas. Yo separo, según el punto de ebullición, tengo diferentes compuestos. Aquí yo puedo obtener la gasolina, el geocene, el diésel, el GLP y asfalto por la parte del fondo. Pero estos refinados, yo puedo seguir reformando, en este caso los más pesados. En este caso yo voy a reformar la brea y el gasoil. En este caso va a ser la destilación al vacío para que los componentes no se dañen, no se rompan y mantengan la cantidad de carbonos. En este caso mi objetivo es producir el nafta, que es tener un producto químico que tenga una mezcla entre 8 a 12 carbonos, para poder pasar a la siguiente etapa que es la producción del polietileno. Hay otra etapa que es el craqueo, le decía. Quedan los compuestos pesados de cadenas de hidrocarburos largas. Vígolas puedo romper para seguir obteniendo productos que sean más ligeros y más livianos. En este caso yo deseo obtener nafta y voy a hacer el craqueo térmico a través para poder obtener lo que es la producción del nafta. En lo que es la producción del etileno, ya tengo lo que es el nafta. La primera etapa que será la pirólisis. La pirólisis consiste en quemar a la flama, pero no en forma directa el producto, en este caso el nafta. Lo que va a hacer es romperse esas cadenas y luego, como se han producido diferentes compuestos de determinado número de carbonos, yo los voy a ordenar a través de la destilación. Y lógicamente a través del punto de ebullición. Bueno, como luego se separó, en este caso yo ya obtengo el etileno, que es un hidrocarburo que tiene dos moléculas de carbono. Yo requiero separarlo y purificarlo de los otros subproductos que se formaron en la pirólisis. Llámese los productos que no tienen los dos carbonos y el doble enlace. Los otros compuestos de carbono de tres, cuatro, cinco que no se lograron, se retornarán nuevamente y volverán a la etapa de la pirólisis para tener mayor cantidad de conversión en etileno. Como también se produce dentro de las reacciones de pirólisis, se producen compuestos como el dióxido de carbono y también cadenas cortas, en este caso el metano. Viene a ser una impureza, los cuales yo lo deseo eliminar porque mi meta es obtener el etileno. Y finalmente tengo una destilación final en la cual yo voy a obtener por la parte superior al etileno y en la parte inferior tengo a lo que es el etano. Esta es la parte final de la conversión del petróleo crudo en polietileno que es convertir el etileno en una cadena larga, en este caso el polietileno. Al etileno se le va a conocer también como un monómero y al polietileno como un polímero, que es la construcción de varias cadenas del etileno. Lo primero que se hace en el proceso es comprimir el etileno, comprimirlo. ¿Por qué lo comprimo? Porque está en fase graciosa y yo lo deseo pasarlo a comprimirlo a una fase líquida. Luego viene en los reactores, se va a producir la conversión, la conversión del etileno al polietileno. De igual manera va a haber una tasa de conversión entre el etileno y el polietileno y el etileno no convertido se retorna nuevamente al reactor, pero se separa lógicamente el polietileno formado en dos etapas. La etapa de alta presión, porque recuerde que estamos comprimiendo para poder pasar a la etapa de conversión, y la separación de baja presión. Estamos hablando de separación sólido-gas. Finalmente tengo un sólido, una masa, el cual pasa por una máquina que se llama, una máquina extrusora y corte, que lo que va a hacer es producirlo a manera de pelotitas, el polietileno, y esto es empacado para, bueno, ser despacho. Para hacer el polietileno a partir de la caña de azúcar es un poco más largo. Vamos a avanzar. Y bueno, podemos igual sintetizarlo en cuatro etapas, la producción de la caña de azúcar en el campo, la producción de etanol a partir de la caña de azúcar, luego la producción del etileno a partir del etanol, para finalmente convertir este etileno, como lo hemos visto en el petróleo, en etileno. La caña de azúcar es una planta que posee gran cantidad de azúcares en sus tallos. Estos mismos tallos cortados en partes, tres, cuatro partes, sirven como semillas para que crezcan nuevas plantas de caña. Y aquí viene lo bueno. Por intermedio de la fotosíntesis, la planta absorbe el dióxido de carbono y junto con el agua de riego, en presencia de la luz solar, la famosa fotosíntesis que nos hacían en el colegio en la primaria, convierte a estos dos, el dióxido de carbono y el agua, en azúcares y oxígeno. El desarrollo de una planta de caña dura entre 12 a 16 meses hasta que se coseche la planta. La rentabilidad del cultivo radica en que de esa misma semilla que yo he tenido, yo puedo hacer entre tres y cuatro cortes. Luego de la cosecha. Bueno, corto y vuelta nuevamente, esa planta va a crecer. Durante el desarrollo de la tiempo de vida de estos 12 a 16 meses, la planta llega a absorber cerca de 34 kilos de dióxido de carbono por tonelada de caña. Al cero la fotosíntesis, este proceso maravilloso que nos da la naturaleza, un proceso que depende de la intensidad de la luz solar, que eso es muy importante el tema del clima, en el tema de la agricultura, más aún si estamos hablando de una agricultura industrial, una agricultura empresarial, donde hay metas de producción, en este caso, pues, de caña de azúcar, de azúcar. Para los lugares donde el clima es soleado, hay buena cantidad de agua, no va a haber problemas en el desarrollo de la planta entre esos 12 o 16 meses, o quizás menos, para yo hacer la cosecha. Pero en los lugares donde no haya ese buen clima, donde esté nublado, por ejemplo, no haya saludo del sol, no haya mucha agua, esta reacción que yo tengo acá, que es la reacción de la fotosíntesis, va a ser deficiente. Pero, ¿qué hacemos? Industrialmente, hay algo que se le agrega, se aplica a los madurantes. Pero, aquí hay algo que resaltar, uno de los madurantes empleado en la industria de la caña de azúcar, es el glifosato. Si bien es un hierricida, o un agroquímico, muy usado, muy efectivo, tiene que el problema de que en el 2015, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud, lo califica, como probablemente cancerígeno. Y no solamente, el glifosato, se aplica a la caña de azúcar, se aplica a diferentes cultivos en el Perú. Estamos hablando de un producto químico que genera cáncer y que se aplica en la agricultura. No hay legislación peruana que prohíba o que te diga, sabes que tú tienes que eliminar o reducir el glifosato de tus cultivos. Pero bien, sigamos. Luego de que la caña cumple su ciclo de vida entre los dos y seis meses, ya desarrolló la cantidad de sacarosa, se procede a quitar el agua, se llama el agoste, para que se concentren los azúcares dentro de la caña y se proceda luego a hacer la cosecha que puede ser en corte verde que es con la corta con personal o con maquitaria agrícola, como pueden ver acá. Separarle, quitarle las hojitas a los tallos y los tallos llevarlos a la planta. En la planta llega la caña y tengo dos opciones. La caña luego de extraer el jugo puedo hacer de frente la producción de etanol o en este caso también puedo hacer azúcar y dentro del proceso de hacer azúcar obtengo como subproducto la la melaza que es la miel final de todo el proceso de cocimiento. Para el proceso de hacer etanol a partir del jugo la primera etapa lógicamente va a ser extraerle el jugo a la caña ya sea por medio de molinos de extracción o ya sea por difusores. Luego de extraído el jugo tengo dos corrientes la parte líquida que es el jugo y el bagazo el bagazo es el combustible fibroso que obtengo de la caña de azúcar. Esto lo mando al caldero para que al quemarse caliente el agua y produzca vapor en una caldera y tengo el jugo que tiene pues el agua como vimos y los azúcares. Luego de la extracción del jugo yo requiero estabilizarlo y concentrarlo un poquito más. Más o menos lo concentro en un sistema de evaporación de doble efecto lo concentro hasta entre 12 a 15 por ciento en sólidos. Luego requiero enfriarlo porque voy a a la siguiente etapa que es la fermentación. Lo enfrío hasta los 30 grados centígrados. Luego de enfriarlo lo fermento ya aquí voy a agregar la levadura quien se va a encargar de convertir los azúcares en este caso la glucosa y la fructosa convertirlos a etanol y dióxido de carbono. Ojo que acá ya vemos que dentro del proceso que estamos produciendo igual recuerdan que decía dentro del proceso de el petróleo había producción de dióxido de carbono acá también del proceso y no solamente estamos hablando del combustible sino estamos hablando de la materia prima. hay producción de dióxido de carbono. Ya tengo un material que se denomina vino el cual para separar la levadura que se agregó en la etapa de fermentación y yo la pueda volver a utilizar esa levadura con un nuevo lote de jugo. el vino que tiene una concentración en alcohol entre 6 a 12% en volumen se va a destilar se destila en una columna de platos donde se va a separar en su mayor parte lo que es el agua en tres etapas la primera etapa se va a depurar la mayor cantidad de agua y voy a obtener un residuo líquido que es el agua más los colorantes que va a recibir el nombre de la vinaza por la parte superior voy a obtener las cabezas o el alcohol de segunda que son todos los compuestos orgánicos que tienen el punto de ebullición por debajo de los 80 grados centígrados que es el punto de ebullición del etanol por la parte del medio voy a tener una corriente que tiene entre 40 a 45 grados el cual va a ingresar a otra columna en la cual ya voy a obtener un alcohol entre 95 a 96 por ciento en volumen y tengo una pequeña columna que se llama columna depuradora que me permite depurar los posibles contaminantes en este caso decían los que tenían el punto de ebullición cercanos a los 80 grados centígrados entre ellos es el ácido acético para lo que es el etanol a partir de la melaza decía que en este caso yo voy a hacer azúcar extraigo el jugo aquí hay algo muy importante si voy a hacer azúcar ahora qué tipo de azúcar voy a hacer voy a hacer azúcar blanca voy a hacer azúcar rubia dentro de de la industria azucarera hay formas de hacer azúcar blanca uno es el blanco directo que es por medio de la sulfitación del jugo para sulfitar el jugo yo lo hago una torre de absorción el cual tiene un horno el cual yo quemo azufre para producir el dióxido de azufre y este dióxido de azufre reaccione con el jugo para hacerle la reducción del color que tiene este dióxido de azufre solamente va a reaccionar una parte no va a reaccionar todo y parte de este dióxido de azufre va a emitirse a la atmósfera así sin ningún tratamiento luego de la sulfitación y antes de la clarificación se requiere destabilizar el pH se agrega puede agregarse lechada de cal lo que es hidróxido de calcio puede agregarse sacarato de calcio con el propósito de formar el fosfato de calcio que es lo que yo requiero formar para separar en este caso en la clarificación que es por sedimentación que es esa tierra que viene junto con el jugo de la caña esa tierra que viene procedente del campo requiero separarla porque si no la separo al final me va a salir azúcar con tierra yo requiero depurarla luego que separe la tierra esa tierra va a recibir el nombre de torta de cachaza cuando ya la separe el jugo limpio claro se va a concentrar se concentra en una batería de evaporadores comúnmente son de quíntuple efecto los que manejan las azucareras y se concentra de 15 a 60% en sólidos o sea un jarabe más espeso de ahí viene la etapa de cocimiento la etapa de cocimiento generalmente las azucareras utilizan un sistema de cocimiento de 3 templas son pocas las que emplean 2 templas y lo que consiste es en el tamaño de azúcar que se forma va a ir creciendo el grano de etapa de cocimiento en etapa de cocimiento ya me está el primer cocimiento que es el cocimiento C el tamaño de cristal que se inyecta tiene un tamaño de 0.01 milímetro y va a crecer hasta 0.3 milímetros en la siguiente etapa la etapa de cocimiento la cocimiento B va a crecer de 0.3 a 0.5 y en el cocimiento final que es el cocimiento de la masa que es el azúcar comercial ya crece de 0.5 a 0.8 milímetros esta esta cocción recibe el nombre de masa que son cristales dentro de un líquido el líquido madre en este caso va a ser la miel luego viene la centrifugación separo los cristales la parte sólida de la parte líquida cada etapa de cocimiento el C, B y el A va a tener su propia miel en este caso me importa a mí el cocimiento C que es la melaza que va a ser la separación del cristal de la miel final que tengo tengo la melaza esta melaza tengo que diluirla ¿por qué? porque tiene una concentración entre 80 a 86 por ciento en sólidos requiero para que la levadura pueda comerla por decirlo así requiero que esté más diluida generalmente se usa un rango entre 15 a 25 por ciento en sólidos va a depender de infraestructura de las metas de producción y de la levadura de la eficiencia de la levadura que yo tenga lo diluyo con agua luego haberlo diluido vienen las tapas igual que la otra la fermentación que es la aplicación de la levadura que va a convertir los azúcares la glucosa la fructosa en etanol y dióxido de carbono y de igual manera yo antes de destilar requiero recuperar la levadura y solamente destilar la mezcla alcohol y agua para finalmente obtener lo que es el etanol con los 96 grados la producción de el etilino a partir del etanol es diferente a lo que vimos que era la producción del etilino a partir del nafta que eran procesos más cortos esta es una producción un proceso un poquito más complejo en el cual primeramente se requiere que el alcohol que está en estado líquido del proceso de producción del etanol se convierta en gas por eso la primera etapa va a ser una vaporización que es convertir el etanol que hemos obtenido en gas luego requiero calentarlo más porque yo requiero trabajar a mayores temperaturas requiero trabajar a 350 grados centígrados que es la temperatura a las cuales se va a proceder a convertirse el etanol en etileno lo que va a hacer es perder agua va a perder una molécula de agua y lo realiza en caliente a 350 grados y con un catalizador luego de que se ha convertido se ha producido la conversión a etileno requiero enfriarlo ¿por qué requiero enfriarlo? porque ya requiero almacenarlo y utilizo el calor que sale con el etileno convertido me sirve para calentar agua el agua que me va a servir en el proceso inicial que es de vaporización yo caliento el etanol mediante la aplicación de inyección de vapor de agua en forma directa luego viene la compresión y luego viene la absorción del lavado de la corriente del etileno en este caso lo que voy a hacer acá voy a eliminar el dióxido de carbono producido acá en esta reacción también hay reacciones secundarias donde produzco dióxido de carbono y para tener un etileno de alta pureza requiero depurarlo limpiarlo y para eso uso soda cáustica luego que lo he limpiado y lo he concentrado ahora tengo que eliminar el agua a través de un secado con tamices moleculares para finalmente hacer una destilación en el cual igual que el anterior proceso el etileno lo tendré por la parte de arriba en el tope de la columna y por abajo tendré lo más pesado como el polipropilino la producción del polietileno a partir del etileno es igual que en la producción de polietileno de etileno en la parte del petróleo igual va a haber una compresión de de líquido luego la conversión le decía la polipropilización del etileno a polietileno la separación en alta y baja presión era una separación sólido-gas y bueno venía la destrucción y corte que era la producción de los pellets para su posterior almacenamiento este es un esquema donde bueno comparo ya y coloco el combustible que se emplea generalmente en estos procesos lo que vamos a medir es las emisiones de de los procesos de los procesos en este caso estoy destacando los procesos y he separado para lo que es la materia prima la caña de azúcar dos procesos marcados y no solamente uno el petróleo se le va a definir en uno tengo dos procesos ¿por qué? porque les decía que uno de los caminos para obtener el etanol era hacerlo a partir del subproducto de la producción de azúcar en este caso que es la melaza de la caña de azúcar y la otra que era a partir de la producción directa del jugo de caña a etanol en la primera parte de los de los procesos tenemos de que para para producir azúcar y para producir etanol el combustible empleado en la planta de azúcar es el bagazo en un caldero de igual forma para lo que la planta de etanol y para los otros productos que se requieren para producir polietileno y etileno voy a emplear el gas natural y que es el mismo como se puede apreciar en los tres procesos generalmente los procesos para producir etileno y polietileno generalmente no se hacen en la en la misma planta de azúcar uno de los países que produce polietileno a partir de la caña de azúcar o también la misma el petróleo vecino Brasil para el caso del petróleo para producir el la nafta luego de tratar el petróleo crudo se emplea generalmente para el calentamiento y producir esto el combustible de menor de menor costo es el más barato y uno de ellos es el foloil bueno vamos ahora sí a ver cómo es son las emisiones de cada proceso vamos con las emisiones de cenizas recuerdan que el proceso uno era el proceso en el cual para producir etanol yo requería producir azúcar el proceso de hacer etanol de jugo directo y este proceso es producir polietileno a partir del petróleo crudo podemos apreciar de que el proceso de número uno en el cual involucra producir azúcar para obtener melaza como su producto ese que me produce mayor cantidad de emisión de cenizas luego lo sigue el proceso dos que es obtener el etanol que me va a servir para producir etileno pero de manera directa de la extracción del jugo sin necesidad de hacer azúcar vemos una diferencia grande y el la cantidad de cenizas emitidas por los combustibles para producir polietileno a partir del petróleo es muy ínfima muy menor comparado con lo que es los procesos en este caso decíamos que para los procesos de producción de polietileno en este caso aparte de producir en este caso la melaza o el jugo el etanol se emplea el bagazo acá no empleas bagazo solamente empleas fueloil y gas natural empleas bagazo y gas natural a la mano derecha hay tres gráficas en la cual se muestra de allá de esas de esas cenizas a cualquier empleo recuerden bagazo y gas natural quién es el que aporta las cenizas en este caso es el bagazo como le decía para el segundo proceso igual quién es el que aporta las cenizas en su mayor parte el bagazo que está representado de color amarillo para el caso del petróleo de la combustión del petróleo del proceso de polietileno a partir de petróleo perdón en mayor parte las cenizas van a provenir del fuelo y solamente 7% del gas natural tenemos el otro contaminante en este caso es la comparación de emisiones de dióxido de azufre vemos dos realidades le decía que había dos formas dos tipos de azúcar el azúcar blanco directo y el azúcar rubia para cuando yo sulfito el jugo va a ser esto cuando yo no sulfito cuando yo voy a hacer azúcar rubia va a ser esto hay una diferencia grande ¿por qué? porque las emisiones de dióxido de azufre en la sulfitación del jugo no tienen tratamiento en el azúcar solamente se emiten a la atmósfera y eso lo podemos ver en las siguientes gráficas aquí podemos ver en el azufre está representado en color naranja y en este caso comparado con los combustibles que son para generar energía térmica en la planta el azufre representa el 92% o sea es el mayor contaminante dentro de la industria azucarera dentro de la producción de azúcar blanco directo para lo que es azúcar rubia no, no se quema azufre no se requiere y la mayor producción de dióxido de azufre es proviene del bagazo en este caso para lo que es el proceso de polietileno a partir del petróleo crudo y la combustión del gas natural y de fuel oil es el fuel oil quien produce la mayor cantidad de emisiones de dióxido de azufre para el caso de los dióxidos los óxidos de nitrógeno están casi por ahí podríamos decir le decía que era parte del nitrógeno que encontramos dentro del combustible y los propios dentro de el aire que sirve como comburente en la combustión del combustible y la gráfica de la mano derecha podemos ver que el combustible que mayor aporta los óxidos de nitrógeno a la atmósfera es el gas natural en los tres procesos porque los tres procesos utilizan gas natural a la emisión del dióxido dióxido de carbono aquí hay algo muy importante que podemos ver y notar en el tema de la reabsorción del dióxido de carbono por las plantas aquí viene la importancia del sembrado del sembrado de las plantas en especial de los árboles en la tierra en el lugar donde estamos esto es el proceso de la planta funcionando sin contar la reabsorción que tenga esos gases en este caso el dióxido de carbono y son reabsorbidos por la planta aquí podemos ver la diferencia en el proceso del petróleo no son reabsorbidos por ninguna planta dentro de su proceso es el mismo y la diferencia es grande al tener al utilizar mayor cantidad de caña de azúcar para producir azúcar y melaza voy a obtener voy a requerir mayor cantidad de caña de azúcar y por lo pronto voy a tener mayor cantidad de hectárea cultivada con caña de azúcar las cuales las plantas me van a reabsorber ese dióxido de carbono producido por mi fábrica lo va a consumir para producir nuevamente con el agua azúcares y oxígeno estos son dos cuadros recuerden recuerden que le decía que dentro del proceso dentro del proceso ¿qué tanto se absorben? ¿qué tanto se absorben? para el proceso uno que era el proceso donde yo obtenía el alcohol a partir de la producción del azúcar y como su producto tenía la melaza y esa melaza la convertía en etanol al tener mayor cantidad de uso de caña decía mayor área cosechada con caña yo voy a absorber cerca del 67% del dióxido de carbono que emito en comparación del otro proceso que absorbe poco ¿por qué? porque utilizo menos cantidad de caña y el equivalente en caña que yo he cosechado y he consumido es mucho menor ahora vamos a comparar las emisiones de dióxido de carbono por el tipo de combustible que empleo para el primer proceso tenemos que el gas natural es el mayor aportante de las emisiones de dióxido de azufre con un 70% lo restante lo da el bagazo para el segundo proceso que es producir polietileno a partir de un etanol producido de jugo de caña el mayor aportante va a ser el gas natural y solamente el 4% bagazo para lo que es el proceso del petróleo que me va a producir polietileno en su mayor parte el 99% será el gas natural y solamente el 1% es el fuel oil vamos a ver ahora la comparación de producción de dióxido de carbono en este caso por los procesos que se realizan para obtener el polietileno en su mayor parte ustedes pueden observar que el proceso que mayor aportan es el proceso del etileno en este caso representado en las gráficas de color verde para el primero es el de mayor producción que representa el 41% con respecto a los otros procesos luego ¿cuál sigue? el proceso de color morado que es el proceso de polietileno el proceso de polietileno es el segundo como podemos apreciar que emite mayor cantidad de dióxido de carbono y para lo que es el proceso uno bueno están digamos tercero está el proceso del azúcar que es donde yo tengo el subproducto de la melaza y la caña cosechada que también tengo esto es un extra les comenté acerca del uso del glifosato como hierbicida y como madurante en el proceso de cultivo de la caña de azúcar en este caso el proceso número uno tengo que va a ser el mayor consumidor de glifosato respecto a lo demás y porque consume mayor cantidad de glifosato porque es el proceso que mayor cantidad de caña consume porque recuerden que yo voy a producir azúcar para obtener como un subproducto la melaza y lógicamente pues el el petróleo no consume glifosato porque no proviene de la agricultura bueno muchas gracias muchas gracias ingeniero Felipe ingeniero Mauricio si el comité local Guabro Ollón agradece al ingeniero Felipe Enrique Cieza Espinosa por su excelente exposición bastante técnica por supuesto sobre el impacto ambiental en la producción de polietileno de caña de azúcar y petróleo crudo hacemos recordar que el ingeniero Cieza es ingeniero químico de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión especialista en supervisión y control de procesos productivos y operaciones industriales estamos seguros que estos conceptos importantes vertidos en esta charla le van a servir mucho a los profesionales interesados en este tema de la ingeniería industrial de producción se agradece también la participación de todos los asistentes a esta webinar y les informamos que estamos nosotros como colegio de ingenieros permanentemente en coordinación con profesionales especializados para poder realizar este tipo de eventos académicos en ese sentido agradeceremos si alguien está interesado en hacernos alguna exposición técnica una charla profesional se comunique con con el colegio a nuestro correo y de hecho que va a ser bienvenido en su exposición quiero hacer recordar también a los participantes y al en general a los asistentes que nuestro colegio de ingenieros tiene como principales objetivos a nivel local o a nivel región impulsar el desarrollo tecnológico mediante la modernización y divulgación de las experiencias y prácticas de la ingeniería interactuar permanentemente con la sociedad mediante el análisis de sus principales problemas proponiendo soluciones contribuir al desarrollo económico y social del Perú y por supuesto al desarrollo de nuestra región y de nuestras provincias propiciando políticas de aprovechamiento racional y prioritario de los recursos y tecnologías y asesorar a la sociedad civil en general y a las instituciones en asuntos de interés nacional y regional nuevamente mi agradecimiento a todos los participantes hacer de repente el comentario de que esta webinar se hizo esperar un poco dado que lo tuvimos que postergar no nos habíamos dado cuenta de que lo habíamos programado en la fecha justamente del partido en la que justamente estamos dando ya un paso para estar en el mundial y por último bueno nos sorprendió un pequeño movimiento telúrico durante la exposición que todos gallardamente hemos continuado atentos a esta exposición por lo interesante de la misma y bueno agradecerles a todos por esta excelente participación muchas gracias ingeniero hay unas preguntas adelante la pregunta por favor adelante a ver ingeniero Felipe de la participante Mónica detalla cómo reducir los efectos negativos de las emisiones de gases tóxicos cómo reducir los efectos lo primero que tiene que hacerse es cuantificar cuánto cuánto tienes en este caso lo que había puesto en números de en este caso del combustible que tú tengas tienes que medir primeramente y luego qué puedes hacer uno replastar el combustible para el caso de lo que es las cenizas se emplea un lavador de gases para que es los otros contaminantes los en este caso los los ocios de nitrógeno y lo que es el dióxido de azufre se emplean lavados pero con este caso con 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 cáustica o con alcalde para lo que es el dióxido de carbono eso sí este es algo que se requiere mitigar aún porque aún son pocas las soluciones a manera de industria son son poquísimas las soluciones que se han traído aún sigue siendo un desafío para la industria mundial el tema de reducir el impacto y la producción de dióxido de carbono bien de camila de esa buenas noches ingeniero de los contaminantes mencionados todos son controlados por la legislación peruana la legislación peruana te dice para este caso es la el decreto el 003 el 2017 del minam que solamente contempla lo que es dióxido de azufre óxido de nitrógeno lo que es las cenizas las cenizas las subdivide por tamaño pero no monitorea lo que es dióxido de carbono sino monóxido de carbono bien de Cecia Roque buenas noches una consulta ¿cuáles serían las principales ventajas y desventajas ambientales para la producción de polietileno con petróleo y caña de azúcar y en líneas generales ¿qué producción sería más amigable con el ambiente? son como tres preguntas ahí bueno para lo que es vemos ahí que en este caso el proceso es uno y el combustible es otro tenemos que ver cuál es el combustible que tiene menor impacto vemos que el que tiene menor impacto es el bagazo tanto por la cantidad de emisiones que tiene en lo que es el dióxido de azufre perdón el dióxido de carbono que se reabsorbe pero no así en lo que es el dióxido de azufre vemos que el bagazo es en comparación con el gas natural es de mayor producción de dióxido de azufre no hay un combustible perfecto para yo decir ya este es el combustible va a depender mucho de la empresa y la disponibilidad y donde yo ubique la planta para que yo utilice un determinado combustible así como yo puse en mi estudio que utilicé el gas natural puede haber dicho no no uso gas natural utilizo todo fueloid o hago el estudio solo en función a bagazo son variables que se tienen que ver en funciones a costos y a disponibilidades de en este caso pues de combustibles bien del siguiente participante Ramos buenas noches ¿cuál es el objetivo de sulfatar en el proceso de producción de azúcar? de sulfatar el sulfatar de jugo requiere formar que el jugo se va va a perder color o sea se va a decolorar rápido y lo que yo requiero es perder color para que tenga el efecto del azúcar blanca el azúcar blanca tiene colores entre 50 a 300 unidades de cincunza una azúcar rubia tiene el color entre 1200 a 2600 de color por eso lo que blanquea el jugo es este gas el dióxido de azúcar que forma junto con la lechada de cal o el sacarato de calcio aplicado forma el sulfato de calcio que se alimenta y este es un blanqueo digamos del jugo bien creo que esas son todas las preguntas muchas gracias ingeniero Felipe por el apoyo a nuestro comité guauro yo el consejo departamental de lima igualmente muchas gracias muy agradecida a todos los participantes a ver hay una última pregunta ingeniero Felipe para terminar que es de dice el ingeniero Walter Osvaldo Valencia buenas noches les saludo a Walter Osvaldo Valencia de Lambayeque siempre se ha quemado la caña de azúcar para el proceso para el proceso mi pregunta sería hoy en día ya nos está quemando la caña de azúcar ¿cómo sería este proceso? ya nos está quemando la caña sí en efecto mira cuando trabajé para Monga para Monga adquirió cosechadoras mecánicas estaban en la foto no sé si pudieron ver ahí en el cual era una especie de podadora gigante que separaba las hojitas de la caña y los tallos eran arrojados a una canasta jalada por un tractor esta caña ya sin impureza sin las sin las hojitas eran trasladadas directamente al ingenio y la las hojas de la caña sirven como compostaje se mezclan con el fotorrecibo de la planta para producir el humus que sirve como fertilizante para el mismo terreno agrícola de la caña bien listo ingeniero ingeniero mauricio si bueno nuevamente reiterar mi agradecimiento tanto a todos los expositores al expositor como a todos los asistentes muchas gracias y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad buenas noches muchas gracias ingeniero buenas noches muchas gracias con todos gracias 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 gracias